Guarden silencio los instrumentos para que el viento me oiga llorar Guarden silencio los instrumentos para que el viento me oiga llorar A ver si el viento lleva mis penas donde ya nunca las vuelva a encontrar Murió mi padre y desde entonces no hallo consuelo a mi dolor Era mi amigo, mi consejero, él me alentaba en cualquier situación Ay, qué tristeza embarga mi alma Tanta amargura me hace llorar A cada paso busco a mi padre, pero es inútil, él ya no está Para ti, padre querido, nunca te voy a olvidar Ay, ay Miro a mi madre, que se consume, sin decir nada y sin llorar Solo a la Virgen de Guadalupe reza y le dice su gran soledad Todo se acaba, si el padre muere se desmorona todo el hogar El que fue amigo nos mira extraño, ya sin respeto y sin dignidad Ay, qué tristeza embarga mi alma Tanta amargura me hace llorar A cada paso busco a mi padre, pero es inútil, él ya no está A cada paso busco a mi padre, pero es inútil, él ya no está